Entonces, cuando yo caigo preso, a raíz justamente de la música, por una injusticia, algo así como caso Calimba, si para mí la cárcel era necesaria, yo la volvería a repetir. Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Los saludamos desde North Hollywood, California, hoy de Lente Oscuro. ¿Algo especial? No, nomás de mamón, ¿verdad? Suscríbanse si son tan amables, pónganle la campanita, escriban sus comentarios si pueden, recomiéndenos con quien ustedes quieran, siempre estamos teniendo talento, hoy algo muy distinto, ¿son corridos? Sí son corridos, la temática de los mismos completamente distinta. Yo a este chavalón lo descubrí alguna vez en el internet, nos pusimos de acuerdo de que algún día llegaría por acá y ese día se cumple hoy. Está conmigo Jesús Luna, directamente de la Cuarta Tribu en el estado de Chihuahua. Bienvenido. Ya están sonando los radios celestiales, Mateo 28, 19 es la clave. Y el Señor nos dio la orden que vayamos en su nombre, le llevemos a la gente su mensaje. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios y potestades. No confiamos en el mal verde, menos en la santa muerte y Dios conmigo y no le tengo miedo a nadie. No necesitamos lanza, granadas, cuernos, AK-47. La santa biblia es mi arma, Jehová me respalda, por eso es mi jefe. Si ando oliendo a marihuana es porque vengo de predicarle a los plebes que se arrepientan dejen las bucanas porque el Señor en pronto viene. No necesitamos la troca llena de pacas con folletos que dice Cristo te ama. Grupos respaldosos en la ranfla, arremangados oyendo alabanzas. Sin gallitas de Skywalker y un Rolling One para andar hasta el tope. No hay master push ni mota de receta que me hagan perder de Jesús el enfoque. Somos la mafia de Cristo, alterados sin perico. No usamos droga ni pistos pa' andar al millón, mi compa que se ha visto. El mensaje es dedicado pa' quienes hacen corridos tumbados. Y la salvación ha llegado, Jesucristo los quiere de este lado. Y yo me muevo con el que controla todo. El que sueño de la plata y el oro. No tengo miedo a nadie porque Cristo me acompaña. Yo nunca camino solo. Y yo me muevo con el que controla todo. Y el que sueño de la plata y el oro. Y no tengo miedo a nadie porque Cristo me acompaña. Yo nunca camino solo. Jesús Luna, bienvenido, compa. Hace no sé cuánto tiempo nos enviamos ese primer mensaje. Te sorprendió un poco que me llamara la atención tu trabajo, ¿no? Me acuerdo que me dijiste. Sí, pues de hecho, para mí es un honor estar aquí. Como le comenté, es la primera entrevista que me hacen así como, digamos, profesionalmente. La única que me han hecho hasta la fecha. Y pues gracias por dar esa puerta abierta, ¿verdad? Para que pudiera venir aquí. No, pues al contrario. Eres un gran artista dentro de este género que has elegido. Y pues no le pides nada a nadie que haga, digamos, música secular. Este, tu género o tu discurso es más o totalmente hacia la palabra de Cristo. La verdad, hacia ese mensaje de salvación. Pero, este, tu ritmo, tu energía, pues tiene que ver con la onda tumbada, obélica. Todos estos subgéneros que sean por ahí tejido en la onda regional mexicana. Así es. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes haciendo música? Ya tengo con este año, van a ser 11 años, que empecé profesionalmente en la música. Y que decidí, pues, dejar todo el último trabajo que tenía para poder dedicarme a la música completamente. Ajá. ¿Y cómo adoptaste este estilo que hoy está tan de moda y tan escuchado por la gente joven? Yo creo que el día en que adopté este estilo, yo estaba dentro de la prisión. Es algo extraño cuando lo adopté. Pero alrededor de mí había de todo tipo de personas. Y estabas en la prisión, pero tú no estabas cumpliendo una condena. Yo estaba cumpliendo una condena. Ay, ya, qué interesante. Estaba cumpliendo una condena. Y por un delito que no cometí. Y gracias a Dios que hoy puedo estar aquí en Los Ángeles, California, de pura misericordia de parte de Dios. Que todo esto pasó y que pude conocer a través de esto a personas que a lo mejor podían andar en esos malos pasos, ¿verdad? Y contarme historias de lo que ellos habían vivido. Y aún así que en medio de una prisión ellos podían reconocer que ahí estaban por parte de Dios. Que Dios los había salvado. No sabían cómo ni sabían por qué. Y fue ahí donde nació esta canción de La Orden, ¿no? Contando lo que yo estaba viendo a mi alrededor y lo que ellos me contaban de cómo eran las cosas. Y pues pude compartirles un poco. Y también, obviamente, Dios, a través de ese proceso, hizo que mi música fuera un poco más conocida. Oye, bueno, vamos a empezar casi como que desde el principio. Hay personas que predican la palabra o que se alimentan de la palabra de la Biblia desde niños porque nacen en familias cristianas. No fue tu caso. No, no fue mi caso. Mi padre era un alcohólico. Nos golpeaba a mí, a mi madre y a mis hermanos todos los días. No había día que no nos golpeara. Hasta que yo cumplí 15 años, mi padre conoció a Jesús. Cuando yo cumplí 15 años, él le entrega su vida a Jesús. Toda la familia la entregamos. Y empieza una nueva vida. No más fácil. De hecho, a lo mejor un poco más difícil. Pero una vida con propósito. Es muy interesante lo que dices porque luego a veces uno cambia hábitos. Cambia juicios y actitudes. Y aparentemente ya todo se va a solucionar. Y a veces empieza el camino más difícil. Yo, por ejemplo, pertenezco a los grupos donde se deja de beber o se deja de drogarse. Y a veces las personas cuando dejan de drogarse o dejan de beber piensan ya la hice. Y no. Ahí están los problemas, las actitudes, las emociones que te hacían beber o que te hacían drogarte. Y con esas es con las que hay que vivir y a las que hay que conocer. Sí, pues de hecho, cuando yo recién conocí de Jesús, no sabía ni qué radios iba a hacer de mi vida. No sabía si tenía que seguir estudiando, si tenía que ir por el lado de la música. Porque en ese momento yo solo escribía música, pero no hacía nada profesionalmente. Y Dios fue inclinándome hacia la música totalmente desde los 15 años. Empecé a querer grabarme yo solo ahí en mi cuarto, en una ciudad que nadie conoce, se llama Jiménez Chihuahua. Nadie conocía, nadie había salido de ahí. No había ni un cantante famoso, no había ni un equipo de fútbol, ni actores famosos. Y Dios permite que yo empiece a sobresalir en la sociedad. Y a la edad de 21 años, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, empecé cantando la música. Dejé mi último trabajo. De hecho, me despidieron de mi último trabajo. Yo nunca me habían despedido. ¿A qué te dedicabas? Estaba trabajando en un ciber. Tampoco era como un súper trabajo, ¿verdad? Pero era un ciber que abría las 24 horas. Me despiden por también injustamente el único trabajo del cual me han despedido. Y de ese día yo traía mi guitarra. Yo me iba cantando a ese trabajo en los camiones. Y le dije, Dios, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Y qué cantabas en ese entonces? Siempre cristiano. Siempre cristiano. Sí, ya mi música, pero en los camiones. Le dije, Dios, qué onda, pues con este rollo, me están despidiendo del sustento que tengo. Y sentí de parte de Dios, agarra esa guitarra y láncate en los camiones. Y al otro día, seis de la mañana, me levanté. Y durante tres años y medio, empecé a tocar en los camiones de Monterrey, en las rutas. Y logré sacar el primer disco en ese momento. Ok. Entonces, ¿tú viviste en Monterrey bastante? En Monterrey, Coventilla. Sí. Mi tierra ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te gustaba de Monterrey? No, la gente, otro rollo. O sea, en Monterrey la gente, yo no sé por qué dice que la gente es Coda en Monterrey, si es el lugar donde más me bendijo Dios, literalmente. Mucha generosidad, la gente te ofrece su casa. Realmente, realmente muy buenas personas. Nada más que, pues sí, es otro estilo. El norteño y el de allá, pues tiene desde su forma de hablar hasta todos sus estilos de vida. Pero no porque yo sea regio montano, pero sí hay muy buenas personas. Chulada de gente. Este, bueno, entonces empiezas con tu música, pero antes eran baladas o eran alabanzas diferentes. Y después, ¿cómo vas a dar a la cárcel y cómo conoces este género o esta, pues se puede decir esta manera de transmitir musicalmente hablando? Ok. Cabe resaltar que cuando yo me convierto a Cristo, a mí me gustaba el rap, mucho. Me sigue gustando hasta la fecha. Entonces yo empecé cantando rap, rap para Jesús, ¿verdad? Y en ese transcurso empecé a hacer canciones de rap y de rap y de rap. No eran tanto baladas y todavía no existía el género corrido tumbado. O sea, estamos hablando de hace 11 años atrás. Entonces cuando yo caigo preso a raíz justamente de la música por una injusticia, algo así como Caso Calimba, hágase cuenta. Pero ¿cómo fue? Ah, ok. Pero platícanos de una vez cómo ha sido, cómo fue esa injusticia, cómo llegaste hasta allá porque a todos nos puede servir. Hay a veces un solo detalle que puede cambiar la vida de alguien. Pues estuve en el momento que no debía estar en un lugar con una persona que no debía estar y a través de esas cosas se me inculpó de algo que yo no hice. A raíz de todo lo que está sucediendo con todas las tendencias que están pasando, la voz que se le está dando a las mujeres que para mí es perfecto y todo eso, pero dentro de esa voz que se está dando, se está dando un poder que a veces es mal usado, ¿verdad? Y mal utilizado por las mismas mujeres o por personas, incluso también por hombres. Y a raíz de eso me meten preso injustamente. Mi sentencia iba a ser de 30 años dentro de prisión por el delito de violación. O sea, para mí, yo ni un alto me había pasado nunca en mi vida. Qué impactante de haber sido. Y perdiste en algún momento la fe, o sea... La gané, creo que gané fe. O sea... Gané fe. Yo recuerdo que iba a estar en un concierto abriéndole a Molotov ese día, cuando llegó la policía ministerial. Qué interesante, o sea, tú ibas a cantar Cristiano antes de Molotov. Sí, íbamos a abrirle a Molotov en la ciudad de Parral, Chihuahua. Y en ese momento llegaron y me apresaron por un supuesto delito del 2016 en el año 2019. Y en ese momento, pues, para mí se me derrumbó mi vida, ¿no? Yo dije, ya la carrera se fue para La Roña, ya todo se fue para abajo. Pero resulta que dentro de la prisión pude encontrarme más con Jesús y pude conocerlo de una manera diferente a como lo conocí allá afuera. Y adentro de la prisión Dios me estuvo ayudando cuando me dijeron que iban a ser 30 años de prisión y no había absolutamente ninguna forma de que se cambiara eso. El Señor lo redujo y me sacó al año con nueve meses. Ahora, antes de que antes... O mejor primero, ¿nos puedes cantar otra canción con la guitarra o te gustaría cantar una canción con una pista? Para que luego me platiques cómo fue la injusticia y cómo se pudo saber que tú no eras culpable y que quedaras absuelto. Si quieres, cántame una canción. Ok. ¿Dónde están aquellos que intentaron destruirme? Dios está conmigo, sus intentos no les sirven. Yo desde la cárcel como quiera sigo firme. Mi cuerpo está preso, pero mi espíritu libre. Mi espíritu libre. Mi espíritu libre. Acusado de violación, me metieron a la prisión con la intención de manchar mi imagen y reputación. Pero si fui encarcelado es porque el de arriba lo quiso y su misericordia basta pa' levantarme del piso. Pasar algún tiempo tras las rejas no me aflige, pues como dice la Biblia, Dios a quien ama corrige. Así que no hay razón para sentirme triste, pues Cristo es mi abogado y no hay caso que se complique. Como José venzó en esta prueba de fe, pues para los que aman a Dios todo les sobra para bien. Y aunque un juez de incertiencia y me convierte en un convicto, no hay condenación alguna para el que esté en Jesucristo. No es una mala racha, el diablo quiso revancha. Y el jefe me eligió pa' ganarle en su propia cancha. Y aunque mucha gente quiera haberme destruido, seguirá sonando en México la cuarta tribu. Wow, qué talentazo, la neta. Tienes un gran don para rimar. Perdóname que llore porque me emocionas. Tienes un gran don independientemente de tu historia. Pues hay mucha gente que podemos cantarle al señor, podemos cantar, pero sin tanto talento. Y en caso tuyo, pues hay talento y hay fe, convicción. Entonces, pues por algo estás creciendo tanto y yo creo que mereces, digo, con perdón de Dios que es el que decide, creo que mereces cada vez ser más y más y más conocido, nombrado y escuchado y entendido. Entonces, de repente, estando tú prisionero con esa condena de 30 años, ¿cómo llega la noticia? ¿Quién se mueve? ¿Cómo se arrepiente de la persona? ¿Qué es lo que pasó? Pues en México es imposible retirar una denuncia de ese tipo. Ah, se siguen de oficio, ¿ah? Se siguen de oficio. O sea, básicamente no puedes hacer nada más que pelear por tu caso o torcer el brazo, ¿verdad? Pero en este caso sí hubo una intervención de parte de Dios a través de las personas que estaban, digamos que me tenían ahí. Que yo no les guardo ningún rencor ni nada. Tuve que tener mucha paciencia y mucho perdón para poder hablar ahorita de esta forma, ¿verdad? De ellos. Pero Dios a través de una carta que ellos enviaron, pues permitió que el juez aprobara que yo pudiera salir de la prisión. Más otros requisitos, obviamente, no solamente una carta, pero la carta era fundamental. Y a través de esa carta que me mandaron ellos, ellas más bien, yo pude estar ahorita aquí. O sea, yo no podría haber salido del país ni podría haber hecho absolutamente nada si yo... Si incluso me hubieran sacado de prisión. Ajá, si hubiera salido como medianamente, como que se hubiera desechado el caso, pero si no estuviera clarísimo que tú eres inocente, que fuiste absuelto sin ningún cargo, tú no podías estar acusándose. De hecho, tuve que tener cargos. Me tuvieron que poner los cargos. Ajá. Ellas accionaron a favor mío nada más para yo poder salir de prisión. ¡Wow! O sea, yo no podría estar fuera de prisión si ellas no hubieran accionado de esa forma y estoy agradecido. Y tú no les guardas rencor. De repente dijeron, este vato nos atacó. Así de a la brava o estabas en una fiesta o qué fue lo que pasó. No, es una... Digamos que una persona que le gustaba mi música. ¡Oh, Dios mío! Pero Dios sabe por qué hace las cosas. De hecho, en esta canción lo que relato de la vida es que todos merecemos lo que nos esté pasando, pero no en un sentido malo, ¿no? Sino que Dios a través de esas situaciones nos ayuda a madurar en ciertas áreas de nuestras vidas. Si para mí la cárcel era necesaria, yo la volvería a repetir muchas veces. Y si yo pudiera regresar el tiempo y me dijeran, oye, te van a aprender hoy, hoy te van a agarrar preso, yo iría a ese mismo concierto y dejaría que me agarraran preso, porque a raíz de eso yo pude aprender muchas cosas. ¿Qué es lo que te, así de manera concisa, qué sería lo que tú obtuviste, qué te regaló ese tiempo en prisión? Ya después de que lo pudiste ver reflexionado y todo. Lo mejor que obtuve ahí fue una amistad con Jesús, una amistad cercana, real, que pase lo que pase en esta tierra no me la puede quitar, o sea, puede pasarme cualquier situación y yo voy a saber que Jesús está conmigo porque en medio de una prisión Él estuvo conmigo. Y eso nadie me lo puede quitar. Pueden encarcelarme, pueden vestirme como un reo, pueden quitarme familia, pueden quitarme partes de mí, pero aún así yo voy a saber quién soy y para qué estoy hecho. Ahora, tu familia, después de... ¿Cuánto tiempo tenían ustedes de haberse convertido, de haber entregado su vida? Trece años. Trece años, ya como cristiano sucede esto. Tu padre, no conozco su vida, jamás dejó la fe, o sea, él abrazó la fe, dejó el alcohol, o alguna vez, o en algún momento flaqueó, se salió, o él se mantiene. No, de hecho se mantienen y cuando pasó lo de la prisión, ellos todavía se mantuvieron más unidos y pude ver lo que es la familia, o sea, la familia está en las buenas y en las malas, pues, y en las malas estuvo y yo creo que se merecen estar en las mejores. Gente que conociste en la prisión que probablemente hayan cometido realmente delitos, ¿entendiste tú algo del por qué lograste encontrar lo bueno dentro de toda esa maldad o dentro de esas equivocaciones, dentro de esas perturbaciones pudiste encontrar o convertir o invitar a gente a que cambiara su vida interiormente, pues, y posteriormente, pues, de manera exterior? Bueno, para platicar esto así en resumidas cuentas, el día que yo llegué a la prisión, pues, yo sí me enojé un poco con Dios y le dije que si yo era su hijo, ¿por qué rayos me puso ahí, verdad, en ese lugar? Y Dios me dio ese capítulo de Hebreos 12, donde dice que Dios a quien ama corrige y disciplina a todo aquel que recibe como hijo, y en ese momento yo estuve preguntando por alguien que fuera a orar por mí, que por el pastor de la cárcel, porque en todas las cárceles siempre hay un pastor, y me dijeron que en esa cárcel no existía, que no había pastor, que no había nadie, entonces, el Señor puso en mi corazón empezar a abrir una obra ahí, y para un cuatro meses, el día, por ahí, 7 de octubre del año 2019, se abrió por primera vez la primera iglesia cristiana en el Cerezo de Parral, Chihuahua, y pues, ya no había pastor, tuve que ser el pastor dentro de ese lugar, sin ninguna otra opción, tuve que ser el cantante de ese lugar, porque no había nadie que tocara, tuve que ser el que limpiaba el lugar, porque no había nadie que limpiara, entonces, yo empecé la obra, y ahorita, gracias a Dios, hay una iglesia adentro, que se llama Soldados de Cristo, la cual visitamos cada miércoles, con la iglesia en la que asisto en Parral, Chihuahua, que se llama Vida Abundante, y pues, cada miércoles estamos visitando a los muchachos, enviándoles lo que se necesite, muchas de esas personas, como usted lo dice, fueron culpables, y hoy están arrepentidos, y han sido perdonados por Dios, y pues, gracias a Dios que ha pasado eso, pero las cosas siguen sucediendo, cosas siguen caminando en su rumbo, hace un día, una persona se suicidó en la ciudad de Parral, en el Cerezo de Parral, Chihuahua, o sea, en las cárceles no es un lugar donde la gente va y se arrepiente, de hecho, es un lugar donde la gente dice, esto es lo último, lo que me queda es quitarme la vida, entonces, tenemos a veces esa percepción de que ya porque están ahí, son unos arrepentidos, y ya ahora sí, ya hicieron su desastre, no, la realidad es que el que quiere seguir en su mundo, aprende hasta más, aprende hasta más, y hace peores cosas dentro de prisión, pero quien se encuentra con Cristo, queda asqueado del mundo y decide entregar su vida a Él. Ok, y han nacido más artistas aparte de ti, has inspirado jóvenes para que canten, también a Cristo, este tipo de música, o no se ha dado y tú eres el único cantante de la obra. No, sí hay bastantes que han participado, incluso en mis canciones, que de repente, yo les digo, pues, si quieres mete tu verso en la canción y vemos qué pasa, y canciones esas han llegado hasta 6, 7 millones de visitas, y pues los morros de no tener ni una sola visita, hasta aparecer en una canción de 7 millones, pues, se emocionan y me da gusto a mí que eso pase, ¿verdad? Que esas canciones les sirvan a ellos como una motivación, que en algún momento yo tienda la mano y que otras personas a mí me la tiendan, yo soy una persona agradecida por eso también. ¿Y tú tienes un label? ¿Tienes un sello? Apenitas justo que toca ese, hace 15 días abrimos un estudio casero todavía, o sea, ya construí arriba de la casa de mis padres el lugar para equipar como estudio, pero por ahora estamos totalmente caseros, lo iniciamos hace 15 días exactamente, y, pues, ahorita estamos trabajando ahí, se llama La Tribu Santa. Ah, qué bueno. Pero, por lo pronto, eres la Cuarta Tribu, ¿la Cuarta Tribu eres tú solo? Soy yo solo, pero en los eventos, cuando vamos a eventos, me acompaña un equipo de cuatro personas. ¿Y qué hace? ¿Qué? ¿Buen DJ? Uno es el DJ, el otro es respaldos en las voces y teclado, y el otro es el manager, digamoslo así. Órale. No, pues, Jesús, qué gran sorpresa. Me late que mucha gente que no te conoce te va a conocer, y mucha gente que ya te conoce, pues, va a celebrar que estés aquí. Sí, para mí ha sido un acierto, perdóname, la falta de modestia, pero creo que cometí un acierto el buscar que vinieras ya mero y las cosas no se acomodan porque yo estaba en Guanajuato. O sea, el mero día que yo quedé contigo, ese día tenía un compromiso en Guanajuato y tuvimos que hacer un cambio ahí, en el vuelo, pero lo importante es que aquí estás. ¿Nos regalas una última canción? Claro. Esta es la canción más famosa que tenemos, se llama Yo no tengo miedo, voy a cantar un pedacito y la pueden encontrar ahí en YouTube. Es con la que más nos hemos dado a conocer. Yo no tengo miedo, camino con Dios y con Dios todo lo puedo, esto no es un juego. La vida me enseñó a tomar un par de riesgos. Yo no tengo miedo, camino con Dios y con Dios todo lo puedo, esto no es un juego. La vida me enseñó a tomar un par de riesgos. Y conmigo no hay quien se meta, yo ando con el jefe de los jefes, neta. Protegido 24-7, sin barrio, sin armas, viviendo con calma. Yo no tengo miedo porque Dios cuida mi alma, con maléxico que en ebook pronto patrocina vivo. Y en México sonando rolas de la cuarta tribu, ¿cómo no? Si ando yo con el león, campeón, invicto, maniga, del lado de Jesucristo. Y muchos quieren que yo siga, pero mi mirada está arriba. No voy a detenerme hasta que mis sueños consiga desde abajo. Me ha costado trabajo llegar a donde estoy, no suelo tomar atajos. Yo no tengo miedo, camino con Dios y con Dios todo lo puedo, esto no es un juego. No, pues qué chulada, qué chulada. Y seguramente habrá gente que a lo mejor ni siquiera pertenece a alguna congregación cristiana, como yo por ejemplo, que conecte, que sepa que hay manera de encontrar la paz, la tranquilidad. Esa sed que no se llena con relojes, ni con carros, ni con aplausos. Que esa sed se calma en el espíritu. En el caso de quienes tienen fe en Cristo, pues a través de aceptar a Cristo, hay una tranquilidad más allá de todo entendimiento. Así es. Muchas gracias. Buenísimo, brother. Te auguro cada vez más público. ¿Estás dispuesto a hacer conciertos más allá de las iglesias, de las congregaciones? Sí, nosotros estamos dispuestos. ¿Te gustaría estar en un teatro cantando tu música? Estaría de lujo. No sé si vaya mucha gente, pero la música que yo canto es un poco limitada a las creencias. Aunque no debería ser así, pues lo que yo canto es básicamente lo que vivo. Las cosas que vivo, como ahorita las canté, canciones que escribí estando en la cárcel, canciones que escribí mientras tocaba en los camiones, canciones que escribí mientras estaba pasando la violencia en mi casa. Básicamente escribo lo que vivo. No escribo más allá de lo que no soy. No tengo mucho dinero, no tengo carros chidos, no tengo nada de eso. No escribo de eso, pero tengo a Dios y escribo de Dios. Y si vamos a suponer que mucha gente te quiere ver aquí y si hacemos un concierto con tu música y empiezas a ganar dinero, ¿sí te gustaría tener un carro chido? ¿sí te gustaría tener ciertos bienes materiales o cosas así? ¿Te atrae? Pues no es que me atraiga tanto. Yo sé que en algún momento voy a tener el carro que me gusta y que necesito nada más. No ocupo tener más de lo que vaya a necesitar básicamente. Y creo que Dios me va a dar lo justo, lo preciso para poder ayudar a las personas que tengo que ayudar nada más. Y si en algún momento Dios me da en una abundancia muy fuerte y muy grande, pues no creo que la vaya a utilizar para tirar el dinero como si nada, ¿no? Nada más. Yo creo que nací con un propósito en esta tierra y el propósito es ayudar a las personas y ayudar a la gente. Y si en algún momento veo a una persona que necesita de mi ayuda, pues ahí voy a estar para ayudarlo mientras tenga los recursos y Dios me dé en los medios. ¿Cómo ves la juventud en estos momentos en cuanto a las decisiones que está tomando y la forma en cómo están buscando salirse de su sufrimiento? Pues ahorita la juventud yo creo que tiene en sus manos el futuro de este planeta y en muchas de las ocasiones lo aprovechamos o lo aprovechan los que están todavía más jóvenes, que yo tengo 31 años ya. Pero aún así yo creo que hay mucho potencial en esta juventud. Yo creo que hay demasiado potencial y yo creo que los jóvenes ahorita tienen dos caminos para elegir. El camino de la productividad y el camino que no produce nada, básicamente. Y esperemos que elijamos correctamente que podamos producir para el bienestar de este planeta y que más que producir cosas materiales, que podamos producir paz, que podamos producir amor, que podamos producir compañerismo y que sobre todo puedan conocer de Jesús. Porque conociendo de Jesús las cosas cambian, todo cambia y las cosas mejoran. Ahora, ¿tú tienes pláticas regulares con la gente? ¿Tienes entretenimiento con personas que no son cristianas o te la llevas agarrando a bibliazos a todo mundo? No, no creo que sea el que agarra bibliazos. De hecho, mi género musical no es precisamente como para eso, ¿verdad? Digo, porque sí reconoces el término IA y sabes que hay gente con la que no se puede platicar de otra cosa o cosas así. No, yo creo que soy una persona muy abierta y que habla de Jesús solamente cuando se requiere y cuando la situación lo está llevando para ese rumbo. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que aprender a respetar las creencias de las demás personas y que en el momento justo y en el momento preciso, Dios tocará a las personas que necesiten ser tocadas a través de nosotros. Ok. Brother, no sé, algo me dice que no por mí, sino por todo lo que tú has hecho, esta entrevista va a marcar una parte importante en tu carrera y espero que así sea. Yo creo que eso va a ser así y espero que sea para muy bien. Espero que lo que haya dicho en esta entrevista sea de bendición para las personas que me están escuchando y que mi historia pueda servirles de algo a las personas, que puedan reconocer que a pesar de las situaciones difíciles y adversas que se atraviesan en sus vidas, sea cárceles, sea maltrato, sea violencia, sean hospitales o pérdidas de seres queridos, siempre hay una forma de levantarse, de retomar el vuelo y siempre hay una oportunidad de parte de Dios. Así caiga siete veces, el justo cae siete veces, pero es levantado. Jesús Luna, muchas gracias. La Cuarta Tribu, aquí en Pepe's Office, espero que no sea la última vez y que a ustedes también, al igual que a mí, les haya dejado algo muy bonito en el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!